Más vale que estés sentado No tengo amigos, solo mi equipo que está a mi lado Publicado, te topas con puro armamento pesado Así que cuidado, o se te va a poner complicado Soy el picante, el que te tiene enchilado Rap al instante, parece que estoy hechizado Esto es constante, como andar engüilado Saca el papel, que ya está desmenuzado Concéntrate en lo tuyo, ya no mires lo ajeno Primero me escucho, a ver que tal sueno Hip hop del bueno, desayuno como y seno Soy una serpiente llena de veneos Lo de otro planeta, libreta repleta No se comprometa, que le damos al que se meta Con la escopeta, hasta en bicicleta Tú esperando camioneta, sin ser atleta Si te pego, no se en esa jeta Egocéntrico, egocéntrico Tengo los ojos chicos como asiático Egocéntrico, egocéntrico Soy un demonio que tiene un nombre bíblico Egocéntrico, egocéntrico Tengo los ojos chicos como asiático Egocéntrico, egocéntrico Soy un demonio que tiene un nombre bíblico Crítica le doy por su lado, me gusta el polvo cocinado Eso me pone relajado, y pa' la actividad preparado Camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente Siempre me ve de insonriente, pero ni se imaginan lo que tengo en la mente Incompetente, no pienso parar ni llegando a la cima Una ola de rimas, eso es lo que se aproxima Que te calcina, pura mierda fina Mala como Cristina, que a ti te domina Baby tengo tu golosina, ándale súbele a la bocina Tengo lo que a ti te fascina, prefiero la mota que la nicotina Baby tengo tu golosina, ándale súbele a la bocina Tengo lo que a ti te fascina, prefiero la mota que la nicotina Egocéntrico, egocéntrico Tengo los ojos chicos como asiático Egocéntrico, egocéntrico Soy un demonio que tiene un nombre bíblico Egocéntrico, egocéntrico Tengo los ojos chicos como asiático Egocéntrico, egocéntrico Soy un demonio que tiene un nombre bíblico Gracias por ver el video.